Ven mi amor, acércate un poquito a mi, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Ven, quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar Ole tu, ole con ole, ole yo, ole con ole mi bayón, que está muy sabroso Gitana eres tu, y muy quitano yo también, y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir, bailando juntos este bayón de Madrid El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de noche al baile Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Solo un cigarro, calma me espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¡Sandra Lillón! Dime que has hecho, con mi cariño Que como un niño busca mamá, abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen tu caminar Música Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Este es un homenaje para mi padre El indio Pastor López El rey de la cumbia Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chicha y añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levánten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Medellín La guajira Baila mi Colombia entera Cumbia 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 Otro año que pasa y yo tan lejos, otra navidad sin ver a mi gente, padre yo te pido humildemente Y en el año nuevo me recuerdas que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente, ándame un abrazo fuerte y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, el año que viene esté presente, vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde desde la muerte, vamos a brindar por el ausente, el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde desde la muerte Pa' la gozadera Vamos a brindar por el ausente, el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente, el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde desde la muerte Música Veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue el reo ausente, que lo capturaron, y lo condenaron Música Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Música Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardaré en mi mente Música Su rostro bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado Música Esta noche y en su celda seo, yo lamento Esta noche y en su celda seo, yo lamento Música Esta noche y en su celda seo, yo lamento Esta noche y en su celda seo, yo lamento Música Música Como quieres tu, que te quieras cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro, te hace la disimulada De mi amor, tu no quieres nada Música Como quieres tu, que te quieras cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro, te hace la disimulada, de mi amor tu no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme, es para olvidar, que en mi vida existe tu Música Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme, es para olvidar, que en mi vida existe tu Música 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 Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Dori y Vladimir Una son de cal Otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Me sigues queriendo Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Ah, 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 mujercita buena Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su salda se oye un lamento El tema que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tanta galeña es tan linda que hay Y yo no se a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no se a quien amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto Cumbia, batuta, a la costalera Cumbia, batuta, a la costalera Tanta galeña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto Tanta boquita para besar Tanta boquita para besar Tanta boquita para besar La escaleña con su caminar me hacen delirar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor que alguien canto Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Tú me sigues queriendo Ah, ah, ah Mujerecita buena Ah, ah, ah Mujerecita buena Dori y Vladimir Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mujerecita buena Mi fiel compañera Mujerecita buena Canto para ti mujer Mujerecita buena Mi fiel compañera Mi fiel compañera ¡Ah, mujercita buena! ¡Ah, mujercita buena! ¡Ah, mujercita buena! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir ir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir ir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pase a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Este es un homenaje para mi padre El indio Pastor López El rey de la cumbia Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chicha y añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Al sonar esta cumbia Él les canta un hermano Al sonar esta cumbia Él les canta un hermano Baila esta cumbia Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Medellín La guajira Baila mi Colombia entera Cumbia Cumbia Ué Otro año que pasa y yo tan lejos Otra navidad sin ver a mi gente Padre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa esté siempre a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confonen en la gente Ándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que te lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Pa' la gozadera Pa' la gozadera Que el año que viene esté presente Y que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo pero ella no sabe Que fue el reo ausente que lo capturaron y lo condenaron Música Oiga señor juez no pongo disculpas no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado guardaré en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Música Es de noche y en su celda seo yo lamento Es de noche y en su celda seo yo lamento Es de noche y en su celda seo yo lamento Es de noche y en su celda seo yo lamento Música Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Música Gitana eres tu y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Música Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tu, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tu y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Música Música Guitana eres tu y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor vente pronto a bailar Porque este ritmo bayón ya se va a terminar Olé tu, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tu y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Música Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música El tema que hay en su salda Se oye un lamento El tema que hay en su salda Se oye un lamento Música Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Música Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Música Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Música Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Esta noche Y en su salda Se oye un lamento Música 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 Música